Cómo se dice papel higiénico en chino Saca caca Es muy malo, es muy malo ¡Ey! ¡Buenos amigos de internet! Sean todos bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal Y compañeros, hoy nuevamente les traigo 3 texture packs diferentes El anterior video que subí de este estilo, la verdad que lo apoyaron bastante Así que me dije a mi mismo, ok, ok, ok Vamos a subir una segunda parte porque mis suscriptores se ven que les gustan los texture packs Que son full FPS, que van bien en todas las computadoras Porque hoy les traigo un texture pack de 2x2, 32x32 y 64x64 si no me equivoco La verdad que van muy bien, no me puedo quejar, van bastante bastante bien Pero bueno gente, esto depende de su computadora Siempre digo lo mismo, yo le puedo traer un montón de soluciones para subir FPS en su Minecraft Pero si su computadora ni siquiera enciende, ya no hay nada que hacer No, 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 está perdido el caso Como siempre les digo van a tener el link de descarga abajo en la descripción de este video chicos Al igual que mi Twitter Quédame por Twitter gente que siempre sorteo una PC Gamer full hk 4k y mis nalgas Si Soy el hacker y me he apoderado del canal del Dios Palmita Para demostrarle a todo el mundo que él es un manco de mierda ¡Hola! Bueno compañeros vamos a ver primera partida texture pack 2x2 compañeros Y me acabo de cambiar el link y me acabo de cambiar Mira ya viene uno a focusearme Eh bro Eh bro, bro, bro ¿Me estás pegando con el bloque? ¿De verdad? Ay por favor esta persona Mira viene otra Y viene otra por atrás Viene otra por atrás Eh 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 Calmate, calmate, calmate Eh amigo A tu casa ratón A la mierda Justamente estaba por decir Me cambié el link Y me cambié la skin Para evitar el focus Y PAM Me tiro anda underpair Que PAM Viene otro por allá Que PLA Viene todo el mundo A la mierda Es que me cago en todo tío Es que me cago en todo Y miren a este brother que está acá Le vamos a hacer un shitter click Compañero un shitter click Un shitter click Un shitter click No le saco nada de vida No sé por qué Y se va para el centro Eh amigo Me gusta que te vayas para el centro Pero lo que no sabes Es que te voy a matar Aunque me quito un montón de vida Y vamos a tirar velocidad por acá Eh bro Bro Te están pegando todo Bro Amigo 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 Te vas para abajo de una vez Morite ratón Por favor Este men que no se moría Que onda con su perra vida Agarramos todo esto por acá Muy bien Hago esto para agarrar las manzanitas Aunque no me hacen falta manzanas A ver Tiramos todo esto por este lado Justo estaba diciendo Vamos a evitar el focus Sí que sí que sí que sí Y que plan Me aparece uno de la nada Que plan Me aparece otro Se están preguntando Palmita ¿Por qué usas el hacha Y no usas una espadita de diamante? La verdad No sé Como que me acostumbré Así Mira allá viene otro Oh ese mongual Men Ese mongual épico Que se mandó El perro ratoncito este Bro Te mandaste un mongual Todo épico Bro Te mandaste un mongual Todo épico Pero no te va ¿Qué pasó? No men Iba a ganar la partida No lo puedo creer What the fuck Si me fue la internet Cerró el servidor Men Me cago Ahí abrió Men sí sí Ahí abrió Sí sí Mira cómo se asignó Mira Men La partida Lo tenía todo Focuseros Yo que soy el hacker El men Que se mandó Un mongual épico La partida La íbamos a ganar O sea Estaba Servido en bandeja De oro Y que Pam El servidor dijo No papá No No soportamos Demasiada epicidad En este video Compañero Te vamos a cerrar El servidor Porque nos vale verga Que estés grabando Así literal Con lo que tengo Me la voy a jugar Y voy a matar Al bro que está Acá al lado mío Vamos a hacer así Pluck Y hacemos así Pluck Esperamos a que salga Dale Ariel Yo sé que quiere salir Ariel Yo sé que quiere salir Ariel Eres un grandísimo Estúpido Bueno compañeros Siguiente partida Y gente Alguien sabe cómo quitar Eso que me aparece Ahí arriba No sé por qué Pero volví a instalar En Minecraft O sea Lo había borrado Y lo voy a instalar Y ahora me aparece Eso todo el tiempo Ahí arriba No sé si es Un error del Minecraft Un error del Lady Mod No sé qué será Pero ahí lo tengo Papulardos Y lo quiero quitar Porque no me gusta Cómo queda A ver Vamos para la parte De acá abajo Uy amigo Uy amigo Uy amigo Uy amigo Uy amigo Abrime Amigo Amigo Estás muerto Bro Estás muerto Bro Muchas gracias A ver Armadura Tengo esto Esto Uy viene uno Viene uno No me puse la pechera Creo que no me puse la pechera Creo que no me puse la pechera Creo que no me puse la pechera No me puse No me puse No me puse la pechera No me puse la pechera Bro Bro Déjame en paz Bro No tenía puesta la pechera La vida es complicada La vida es un puñetazo Y el mapa más lindo De todo el servidor Mira que belleza Babá Mira 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 eso Oh que bonito Es que soy hermoso Men Que belleza Soy un dios Por eso estoy en el centro Porque soy el dios De todo el mundo Men Ese mapa Una vez dije Lo voy a grabar O sea voy a dedicarle Todo un video a este mapa Y nunca lo hice No sé por qué Pero al final nunca lo hice Me arrepiento de no haberlo hecho Porque hubiera sido Un lindo video Tener Tenerlo en el canal No todo se puede en esta vida Compañeros Así que vamos a matar Al bro que está por acá Mira ahí tenemos a uno Bro Eh bro Eh bro Salta bro Salta bro Vamos Salta 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 A tu casa A tu casa Anda a saltar Anda a saltar A tu casa Dale Vos también Vos también Yo sé que quiero venir Dale 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 Madre mía Y me pone L Me encanta la gente Que cuando la matas Te pone L ¿Saben qué vamos a hacer en este video? Me la voy a jugar para el centro Me la voy a jugar para el centro Papá Porque ustedes quieren ver el centro Yo también lo quiero ver Así que lo vamos a ver Miren Este es el centriño Compañerijinho Muy bien Esto por acá Más manzanita Acá en el centro Te puedes hacer manzana de notch Eh Dato curioso Que en este caso No me la voy a hacer Porque no tiene sentido Que me lo haga Por el poder Lo pueden hacer compañeros Así que a ver Eh Solamente queda Este bro Que está por acá Que no sé qué va a hacer A ver qué va a hacer compañero Va a tirar enderpearl Muy bien Tiro enderpearl Se cae Va a venir Tiene que venir eh No te tape amigo No te tape amigo Dale Bajad ahí Bajad ahí No te tape Dale Ok ¿Vos querés subir? Yo voy a subir primero Yo voy a subir primero Porque tengo enderpearl Y la voy a utilizar Ahí Ahora sí Manzanita ¿Dónde está la ratita eh? ¿Dónde está la ratita? Eh compa Estoy atrás tuyo mi amor Estoy atrás tuyo bebé Estoy atrás tuyo bebé Estoy atrás tuyo bebé ¿Por qué no te morís? Buah Se muere Por favor papá Épica jugada Del dios palmita eh Ay no me quemo Ay me quemo Me quemo Siguiente partida compañero Siguiente texture pack 64 por 64 Y a ver compañero Ya me siento inspirado Ya gané una partida O sea me siento pipí cucú Y miren Ese men es argentino Aguante Argentina Papá Eh Es que eres Es NDA Y toda la mierda Esa que dicen ahora Los chicos de hoy en día A ver Este pack la verdad Que está bastante bueno Me gusta muchísimo Porque tiene mucha calidad Y ustedes saben Que los texture pack Que tienen mucha calidad A mi la verdad Que me gustan bastante Me acabo de romper La pera ahí Me rompí la pera cayendo Ok Vamos a matar Al siguiente compañero Que está por este lado Exactamente Amigo Amigo señor Que tiene la skin de cubo Ay mierda Ay mierda Este men está lagueado What Ese men con el lag Que tenía Pobrecito men Maté un lagueado Ah sigue vivo No no estás No no estás cochina Va a salir Va a salir Va a salir por ahí A tu casa A tu casa ratón A tu casa A tu casa A tu casa No Ahí me vino un pete Por atrás No me jodas amigo Ahora que lo veo Miren gente Si entramos en esta partida Podemos ir por este lado What the fuck Acá hay como un poblado ¿No? A ver ¿Se puede cruzar? Ay no No se puede cruzar Porque está la Está la tormenta del Fortnite Acá que no me deja pasar Oh Hubiera estado bueno Gente Este mapa Es el peor Mapa Del mundo ¿Quieren saber por qué? ¿Quieren saber por qué? Miren me elijo el kit de la espada Van a ver por qué No tardamos ni dos segundos Que ya viene alguien a matarme Ah no No viene nadie No viene nadie Muy bien Mejor para mí No viene nadie Muy bien Muy bien Dale 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 Muy bien Se cayó uno Ahí lo tenemos A ver Aprovechamos que no viene nadie Gente Aprovechamos que no viene nadie Esta partida Este mapa nunca lo puede ganar Porque siempre está el pete Uf Pero me salvé Me salvé Papá Mira este meme va a querer venir Bro Dale Dale Venite 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 que te mato Venite que te mato Venite que te mato Ratón No corras ratón Si 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 Te gusta ahí con el huevito Pero cuando alguien te va a matar No te gusta no Dale Vos también Vos también Te vas para abajo Vos también te vas para abajo Si vas a tirar enderpearl Yo sé que la vas a tirar Se cayó Se cayó el pendejo Vamos 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 Dale amigo Dale amigo Como pegan tanto bro Como pegan tanto WTF Como me mató Seaba 500 kilómetros de distancia Este juego de mierda Como lo odio bro Lo odio Lo odio con todo mi corazón Últimamente estoy odiando el Skyward profundamente Pero te lo juro men Es que a veces no le encuentro la lógica Me pasa que voy con una espada de diamante Le pego Pero le pego 20 mil espadazos en la cabeza Y el men no se muere Y el men con un hacha de piedra me mata O sea ¿Dónde está la lógica men? ¿Dónde está la lógica? Y la cuestión no es acá que no le pego Que el Que el Meo mal No 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 men Uno versus uno Le estoy pegando bien Y el brother no se muere Sí, sí, sí Te vas a quemar con la lava Te vas a quemar con la lava Y no sé dónde quedó mi lava Ahí está Ahí la tené mi lava Ahí la tené mi lava Sí, te gusta taparme Te gusta tapar Y viene el otro pete Y viene el otro pete Mira, mira, mira ¿Por qué no volás? ¿Por qué no te vas rápido? A ver este brother Este brother acá Le voy a romper este lado Y... Te vas a morir, compañero Te vas a morir, vamos Te vas a morir Sí, sí Me vas a tirar en tu cara En tu casa me van a tirar En tu casa me vas a tirar Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro Es que viene todo el mundo acá Es que todo el mundo viene acá, ¿eh? Acá tenemos a otro Que se va ahí para abajo Te vas a ir para abajo, ratón Muy bien Se fue para bajito ¡Wow, men! Es que... Es que encima tengo al otro ratón acá abajo Que no quiere salir Está rompiendo ¡Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está! ¡Ándate a tu casa, rata inmunda! ¡Ahí lo tenés! ¡Papá! ¡Eh! ¿Qué te pensás, bro? Esta partida la voy a ganar Como que me llamo Juan Alberto del Valle de los... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Olé! ¡Veneno! ¡Pobrecito, men! Se murió A ver, acá tenemos a otro ratoncito ¿Sabes por qué es un ratoncito? Porque huele a queso Y la gente que huele a queso es ratoncita Puente doble, puente doble, papá Como un profesional del Britney Brunch ¡Bro, toma, se te cayó esto! ¡Moriste! ¡Ah, a tu casa, Bebeto! ¡A tu casa, papá! Estoy en la shit 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 ¡Buah, men! ¡Te moriste, bro! ¡La gané con 6 kills, papá! ¡Porque soy el mejor del mundo! ¡Y me pone noob! ¡Noob yo, papá! Y bueno, chicos Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Chicos, ya saben que este video Les gustó No se ven suscribirse Darle a me gusta Y comentar acá abajito, chicos ¿Qué les parecieron estos 3 texture packs? Si veo que este video recibe mucho apoyo Vamos a hacer una tercera parte de este video Así que nada, compañeros Todo eso depende de ustedes, chicos Recuerden que abajo en la descripción de este video Van a tener los links de descargas Al igual que mi Twitter Por si me quieren seguir el Twitter Para enterarse de todas las pendejadas Que escribo todos los días Y nada, chicos Cuídense Nos vemos en la próxima Chau, chau